La jornada de vacunación contra la influenza estacional ha sido bien recibida por los ciudadanos del municipio de Boca del Río. Desde las 8 de la mañana, en el módulo de vacunación instalado en una conocida plaza comercial ubicada sobre el boulevard Ruiz Cortines, esquina Juan Pablo II, se registró una importante afluencia. Quienes acudieron reconocieron la importancia de contar con este fármaco. Sí, por supuesto, creo que tenemos que hacer conciencia de lo importante que es y no nada más en estos momentos COVID, sino que también podamos resguardarnos de las enfermedades que conllevan. Para no enfermarme, porque ya ve que las enfermedades están al día. Importante, sobre todo a mi edad, ya después de los 60 años hay que protegerse lo más posible. ¿Cada año se vacuna? Cada año me vacuno, cada año. Pues yo agradezco que me la pongan porque quiere decir que voy a estar más sana y voy a durar más tiempo. Recalcaron que la vacuna contra la influenza les ayudará a prevenir los casos graves de gripe y sus complicaciones. A partir del año pasado, de la influenza. ¿Por la contingencia? Así es. Que esto es una parte también que coadyuva para que nosotros estemos aportando para el bien de la humanidad y de nosotros mismos primeramente. La vacuna contra la influenza es gratuita y se estará aplicando en los centros de salud. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.